Bueno, y aquí estamos con una prueba que me pedían mucho, con una prueba de un TRIAC. ¿Cómo se prueba un TRIAC? La forma de probar un TRIAC es un puente entre el MT2 y el GATE, mediante una resistencia o un DIAG. Aquí tenemos algo muy práctico, un caso bastante práctico. Este calefón que es de 11 kilovatios, como pueden ver tiene una tarjeta de control, ahí van unos buffers, y bueno tiene cañón de niquelina, así como ven estamos probando un TRIAC, pero el TRIAC está allá afuera. Entonces es este TRIAC que está aquí. Entonces, les voy a indicar cómo es el MT1, el MT1 está aquí porque el TRIAC está de espaldas, ¿no es cierto? MT1, MT2 y GATE. Como ven, GATE es negro y MT2 es rojo delgado. Rojo grueso es MT1 y también es entrada de voltaje. Entonces tenemos aquí, perdón, aquí está como MT1 está a carga, MT2 está como entrada de tensión, MT2 entrada de tensión. MT1, MT1 a carga. En este caso viene de la carga. Acá entra a la carga, sale de la carga que es un foco, y entra al MT1, sale del MT2 y se va nuevamente a línea. Y aquí tenemos el MT2 delgado rojo y el GATE que es el negro. Entonces vamos a hacer un puente entre el cable negro delgado que es MT2 y el GATE, con una resistencia de 10 kilovatios aproximadamente, porque son de 4.7 kilovatios en serie, que aproximadamente nos dan a 10 kilovatios, 10 kilovatios. Entonces vamos ahí, hacemos contacto, pero aquí hay un falso contacto que vamos a conectar bien. Hacemos contacto, entonces nuevamente hacemos contacto, se enciende el foco. Suelto contacto, entonces para esto podemos utilizar siempre una resistencia, o podemos utilizar también un día con una resistencia. O una resistencia de seguro con un potenciómetro y un día. Listo, entonces. Con eso creo que ya hemos visto la parte del... del TRIAC. Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Como podemos ver, este es un TRIAC de la... de la serie de 40 amperios. Un TRIAC Sanrex T40C6J, que se utiliza mucho para equipos de calentamiento, calefones, termostatos, etc. Nuevamente un gran saludo a todo ese pueblo lindo de todo el mundo sudamericano, que ve bastante los videos, pero que comete muchos errores. Por ejemplo, que no comparte y no se suscriben. El 98% de los que ven los videos no se están suscribiendo. Y por tanto se están perdiendo estos super videos que tienen mucho contenido, mucha información. Hay muchos videos que están subidos como privados. y hay muchos que están públicos y otros que son semi públicos. Entonces, solo lo pueden ver los seguidores. Así que tienes que seguirme para poderte compartir todo este conocimiento, todo lo que hacemos aquí en este laboratorio, todo lo que hace Washington. Un gusto, un saludo. Nuevamente a todo este lindo pueblo, un gusto y suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!